Este jueves llega ya a su fin el periodo de campaña para la segunda vuelta presidencial y la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, realizará su segundo cierre de campaña en el curso central del Estadio Nacional desde las 18.30 horas. Bueno, ahí la banderada va a estar acompañada de figuras tradicionales de la coalición opositora y también de un espectáculo artístico. Y queremos conversar más sobre este tema, para eso nos encontramos con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Buen día, senadora. ¿Cómo le va? Muy bien, con mucho sueño. Mucho sueño en una campaña que probablemente es la más larga de la historia, ¿no? Porque empezó antes de marzo, en marzo llegó la candidata, las primarias, la primera vuelta. Yo fui precandidata. Además, de veras, en las primarias internas de la Democracia Cristiana. Finalmente se acaba. El domingo, bueno, la suerte ya está echada. El domingo sabremos qué opinan los chilenos y quién es la próxima presidenta. ¿Qué se espera para este cierre de campaña? Bueno, la verdad, mucho optimismo, alegría. Es cerrar un proceso que, como tú bien dices, ha sido muy largo y además con mucho debate de propuestas. Yo creo que si uno tuviera que rescatar algo, la suma además de la primaria de la Democracia Cristiana, la primaria de la nueva mayoría, finalmente la elección presidencial con primera y segunda vuelta, creo que lo que ha hecho es instalar un debate serio sobre el país que queremos construir, las dos visiones del país que tenemos. Y así todo, con esas dos visiones que usted destaca como más o menos en las antípodas, son dos visiones, dice usted, diferentes. ¿La participación parece no prenderse? No. Yo creo que ahí tenemos un desafío como país. Y cuando digo como país, hablo de, obviamente, el mundo político, el mundo empresarial, el mundo de los dirigentes sociales, sindicales, el mundo de la opinión pública, la prensa. Porque lo que ocurre o no ocurre en un país, en nuestro país, es relevante. Es lo que nos va a afectar en cosas como las que ustedes relataban hace un rato atrás, el tema de los jardines infantiles y lo que le pasa a una familia joven cuando tiene que enfrentarse al tema de la educación de sus hijos. No son cosas ajenas a nuestra vida, son cosas tremendamente importantes. Y yo creo que hacer conciencia de aquello, de lo que las definiciones públicas, de políticas públicas, se hace en el país, afectan tu vida. Y por lo tanto es importante que tú participes. Una cosita, Germán, perdona, antes de entregarte la batuta para la senadora. Vimos la única encuesta que se ha hecho sobre los resultados para este domingo, de la Ipsos, y que le da un 66% de votación, o le daría, a su candidata. Bueno, nosotros creemos que vamos a ganar la elección. ¿Pero ganar por 51 o por 66? Mira, nosotros queremos ganar la elección. Yo aposté a que ganáramos en primera vuelta, en mi circunscripción del Maule Sur, sacamos la primera mayoría nacional, 56,7% de los votos, y estoy tremendamente contenta y agradecida de las provincias de Linaria y de Cauquenes por ese respaldo. Primera vez, además, en todos los años de retorno a la democracia que lo logramos. Pero, ¿qué va a pasar este domingo? Primero, llamar a la gente a votar. Yo creo que eso es lo más importante, que nos hagamos partícipes de la decisión del país. Y que nadie cuestione el proceso. Yo he escuchado a algunos decir, no, es que si no votan muchos. Obama es presidente con el 40% de la participación, y nadie cuestiona su respaldo y su legitimidad. Pero, obviamente, es importante que nos involucremos. Y, segundo, me encantaría, obviamente, que fuera por un 60%, pero creo que lo importante es ver cuál es el respaldo mayoritario. Si es un 56, un 51, un 60, miren, creo que esa es la segunda derivada. Lo importante es ganar, que tengamos un proceso limpio, ojalá lo más participativo posible. Ahora, desde el punto de vista de la participación ciudadana, ¿usted cree que también se debe reformular las formas de hacer campaña, pensando en que claramente la campaña que hemos visto de ambas candidatas, la última semana y media, cuando hablaron de contenido, yo creo que empezó a aflorar ese sentimiento que muchos querían sacar adelante, versus lo que se vivieron durante tres, cuatro meses, que muchas veces era como una especie de batalla campal, donde lo que menos había ni idea era una rencilla política tremenda. ¿Usted cree que ahí se tiene que hacer un mea culpa y una reformulación más adelante, a nivel político general, ah? Mira, eso es histórico. Yo no lo he visto tan presente ahora, pero tengo el recuerdo en la memoria de esas campañas, que la verdad es que no tenías espacio para caminar en algunos lugares, porque la cantidad de afiches sin contenido, de verdad era abrumadora. Es más, rescato de las campañas que me tocó ver cuando estuve en Santiago, la de Sebastián... Iglesias, Sitchel Iglesias. Sitchel Iglesias. Con las frases esas. Que de verdad le aportaba contenido a la vía pública, y uno piensa en el resto y la verdad es que son fotos con nombre. Y obviamente ahí hay un tema que hay que instalar, tiene que ver con los costos de campaña, los espacios publicitarios, el cómo regulamos aquello también. No puede ser que en una cuadra tú tapes de 100 carteles de una candidatura, yo creo que es algo que obviamente también hay que especificar. Y el tema de los debates, yo creo que los debates son relevantes, no son algo sin importancia, y además no tan formateados, porque el que tú puedas sacar un papel y mostrar cuál es tu convicción, yo creo que es importante. Esto no es un desafío de talento, es un desafío de contenido, y eso obviamente también es importante. Pero fue su candidata la que fue más reacia a los debates, y tanto así que el único considerado propiamente un debate, que fue el de la Anatel en el día de, antes de ayer, tampoco usó su tiempo de interpelación necesariamente para interpelar. Es que, pero cuidado, ¿cómo entendemos los debates? A mí, si hay algo que me gustó, es que ella aprovechó esos espacios para entregar su mensaje, sin agresión. Pero es que no su mensaje se puede hacer, no, pero debatir no es agredir, en Chile tenemos esa sensación de... No, 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 digo sin tono agresivo, no digo que fuera agredir. Claro, pero senadora, cuando uno entrega su mensaje, eso lo puede hacer en un soliloquio, lo puede hacer en una entrevista, cuando uno está enfrentado a otra, ¿por qué no sacar...? Cuidado, es que ahí tenemos un problema, los espacios de televisión en campaña son muy reducidos. Piensa tú que, de acuerdo a la ley electoral, solo puedes hacer propaganda en electoral, entregar tu mensaje en el espacio arreglado. No puedes hacerlo en otro espacio, más que las entrevistas y los debates. Y yo rescato eso, a mí me gusta, yo quiero saber qué es lo que propone mi candidata, o la persona que me interesa. Yo estoy claramente definida, ¿no? Pensemos en alguien que no tiene el voto definido, quiere saber cuál es su propuesta. Se lo pregunto, porque nosotros, senadora, quisimos en CNN Chile traer a la candidata Michelle Bachelet y nos fue completamente imposible. Nunca quiso venir a conversar con nosotros. Bueno, no soy su asesora, ¿no? No, obvio. Yo, si hubiese estado ahí, créeme que le hubiese dicho que viniera. Desconozco qué habrá ocurrido y eso lo tendrá que responder el equipo de nuestra candidata. Muchas veces los candidatos nunca se enteran de esas cosas, así que habría que, si es que existe la oportunidad, preguntarle. Quería aprovecharle la instancia para hacerle unas consultas de otro tipo de temas. Ayer, bueno, está la votación... Grandes temas ayer. ...el voto del extranjero. Una discusión que me amó la atención principalmente entre Juan Antonio Coloma y el senador Lagos Beber, que empezaron a hablar del fondo de el por qué se debía o no justificar el voto del extranjero. Había uno, Juan Antonio Coloma, que señalaba que el que no tenía las raíces acá, por decirlo de una manera, no se debe votar, o el que no le influye en las políticas sociales, por lo tanto no debiese votar. Y estaba Lagos Beber que decía, bueno, entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene los recursos y puede viajar del extranjero a Chile o dos, tres veces al año? Bueno, hay una discusión ahí bastante interesante. Se terminó aprobando igual, pero ahora pasa a la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que en la Cámara de Diputados se puede generar ahí un entramiento un poco de todo esto? Mira, yo espero que se apruebe. Esta es una ley que se ha debatido muchos años. Es más, el año 90, el diputado de esa época, Carlos Dupré, presentó la primera moción parlamentaria con esta, digamos, posibilidad y se rechazó por la derecha. Reiteradamente, esto no fue posible hasta finalmente el día de ayer en que sumamos voluntades de todos los lados y logramos los votos para hacer esta reforma. La discusión todo este tiempo ha sido ver de qué manera le ponemos trabas, o se le ponían trabas a esta iniciativa. Se llegó al absurdo de exigir, no cierto, una cierta cantidad de veces en que se tenía que venir a Chile para manifestar su vínculo con el país. Las campañas que hemos visto para el mismo terremoto de chilenos que viven fuera, que hicieron campañas solidarias, que no podían viajar, pero se dedicaron a juntar recursos para hacer llegar a la misma provincia de Cauquenes, que fue el epicentro del terremoto. De verdad emocionaban. Eso no es vínculo, eso no es sentirse parte de una comunidad. La verdad es que creo que no podemos elitizar o traducir en finalmente recursos económicos las posibilidades de expresar tu deseo de pertenecer a una nación. Y ese deseo no tiene que ver con, insisto, con un tema físico, tiene que ver con algo que es mucho más poderoso y que está presente. Vimos en las elecciones venezolanas cómo gente de la derecha acompañó a venezolanos a votar a la embajada para esas elecciones. Esa gente estaba en contra de que los chilenos que están fuera puedan votar. ¿No es eso contradictorio? ¿No es extraño? ¿Por qué los venezolanos sí y los chilenos no? Somos uno de los pocos países en América Latina que no tienen esta posibilidad. Y creo que, además, cuando uno revisa las intervenciones del propio presidente de la República, me puedo equivocar, creo que fue en México, en la elección, en la campaña pasada, donde se comprometió con la comunidad chilena a que esto iba a ser ley de la República. Y fue sin condición, sin ninguna condición. Y yo creo que eso se ha explicitado ayer. Y otro paso importante ayer, porque fue un día de verdad 2-0, como el partido que hubo en el anterior día, que están tristes los de la Católica, pero muy contentos los de O'Higgins, fue el término o la posibilidad, digamos, de empezar a discutir la reformulación del binominal, donde también por 24 votos a favor logramos aprobar el término de la, digamos, del número dentro de la Constitución. El guarismo. Como les gusta llamarlo. Número, para que todos entiendan. El número de 120 que figura en la Constitución. Ya se había eliminado en el pasado el de los senadores, que también estaba consignado en la Constitución. Siguen siendo, bueno, los mismos menos los designados. Y hoy día se hace esa modificación en los diputados. Yo creo que ese es un tema que tenemos que debatir. La representación electoral, los territorios. No nos olvidemos que los territorios se dibujaron hace ya algunos años para configurar lo que es el Parlamento el día de hoy. Y yo creo que tenemos que abrirnos a eso. Es importante que la ciudadanía sienta que quien lo representa, efectivamente, es la persona que coincide con sus convicciones. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y ojalá del domingo puedan descansar todos. De ambos lados. A votar el domingo y después descansar. No sé, pero es importante ir a votar el domingo y entender que hay dos visiones que se juegan en esa elección. Muchas gracias. Gracias.